Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por llamar. Todo el equipo de Gebrechano te saluda aquí, en estas horas de diciembre tan cargadas, tan especiales, tan particulares, con lo emotivo del cambio de mando en cada nivel. ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo has visto desde lo personal estas horas? Bueno, yo estoy con mucha expectativa, con muchos deseos que empiezan las medidas que reviertan la situación de los compañeros, en nuestro caso, de toda la sociedad en su conjunto. Desde lo educativo y los docentes, bueno, uno de los primeros anuncios concretos que los ministros que el presidente puso en funciones han dado, es ni más ni menos que la recuperación de la paritaria nacional, algo que desde lo gremial venían reclamando hace tiempo ustedes, les digo, Udogba y todo el frente gremial. ¿Es un hecho positivo, un primer paso, digamos? Sí, sí, claro, porque yo voy a poner el marco nacional a lo que es el salario, pero además va a demostrar, o digamos, las señales que está dando de esta manera el ejecutivo nacional es, bueno, que se va a hacer cargo de la educación, digamos, la educación puede ser un montón de republiquetas, del provincia, y que cada uno se arregle como puede, sino que debe estar en el marco de los contenidos mismos que debe haber garantizado en todo el país, porque te voy a poner un cordobés, como veis que es un cojeño, por lo tanto, bueno, es una buena señal que el Estado Nacional se vuelva a hacer cargo de la educación, tanto en lo administrativo, en lo burocrático, en lo financiero, como en lo pedagógico. ¿Qué tal Miguel Fermín? Los saluda. Hoy el gobernador electo, Axel Kicillof, nombró a Sandra y Rubén fallecidos en lo que fue la explosión en la escuela de Moreno. Bueno, ¿cómo le cayó esta situación? ¿Se solidarizó también con los familiares de los mismos? Bueno, ¿cómo tomó esto, este fragmento del discurso? Me parece muy bien. Bueno, las sociedades tienen que hacer memoria permanentemente de las cosas que nos pasan. Desgraciadamente, hemos pasado una gestión donde trató de ocultar esas dos muertes. Una gobernadora que en ningún momento se suele ir a eso con la familia de Sandra y Rubén. Un director general de la escuela que debería haber reembolizado. Yo le pedí la renuncia. Bueno, la paritaria porque, bueno, el fracaso es muy grande y se ha intervenido por él, por el director general de la escuela, porque, bueno, habían detectado algunas irregularidades y fíjense cómo terminó, ¿no? Entonces, realmente, la gobernadora que tiene funcionarios, que tienen subsecretarios, son fusibles, tendría que haber hecho un cambio importante. Hoy estamos escuchando que el senador de Santecini, desastre, cachivache, va a ser ministro de Educación del Capitán. Es decir, que no solamente ya fracasó y rotó, no fracaso tuvo la presencia, o sea, sino se lo oprime en Capital Federal. Pobre, pobre la gente que vive en la ciudad de Cava, ¿no? Es decir, que agárrense y reclame el primer ministro, porque, bueno, este hombre está preparado para hacer un daño. Miguel, buenas tardes. Carlos te habla. ¿Cómo ves la asunción de Agustina Vila en la dirección general de escuela? Bueno, nosotros vamos a tratar de poner en contacto con la compañera, creo que no tiene, no es una compañera específica en la educación. Lo importante es que en esta etapa es una etapa política en la República Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Todo debe resolverse en el marco de la política. Esperemos que la directora general de escuela abra las puertas a las organizaciones sindicales y nos ayudemos mucho para opinar porque conocemos bien cuál es el sueño de la dirección general de escuela y queremos aceptar los aportes a las soluciones para los grandes problemas que todavía subsisten y que seguramente por mucho tiempo va a haber en la educación. Y estamos abiertos a ayudar. Miguel, hoy antes que se leo en su discurso mencionó dos cuestiones además de la asamblea de Rubén. fue algo que viene reclamando justamente de Frente Gremial que es la materia inmobiliaria el inmobiliario que tiene la provincia de Buenos Aires en materia educativa y por otro lado el salario docente. ¿Eso genera un valor de esperanza? Sí, en realidad fue parte de la campana que es lo que tiene que la medida que lo pueda hacer lo tiene que hacer lo más pronto posible porque los compañeros son con salarios muy bajos. Es una infraestructura habló claramente y sabe evidentemente se documentó se empapó el tema habló de los mil permisos que están en condiciones para realizar una educación digna pero que hay 600 que son que están en grave estado digamos en cuanto a la edifinia del religio. Ahora, estamos hablando de 600 estamos hablando aproximadamente de 5 escuelas por distrito 5 escuelas por distrito 4 y pico por distrito así que es muy fácil de atacarlo es ponerse ponerse a trabajar como dijo el compañero Alberto Fernández hay que poner toda la fuerza en toda la organización que es el momento de arreglar las escuelas para que se pueda garantizar este inicio de clase desde marzo digamos esto es una responsabilidad del gobierno provincial y ojalá que sea tomado en emergencia como tal la calle ya lo dijo el barrio de la rusa el quinto de la rusa que no está en condiciones que para ver una ciencia bueno se puede hacer porque a veces cuando uno dice el quinto de la rusa parece mucho ahora es el mismo geográficamente la data de la provincia de la rusa es que la rusa de 5 a 6 escuelas de la rusa y la rusa de la rusa y la rusa de la rusa pero eso es la forma más o menos la media de esta situación que hay que revertir y se puede revertir si hay voluntaria organización estamos dialogando con Miguel Díaz que es el secretario general de UDOCVA el tema docente obviamente prioridad en esta nueva etapa imaginar Miguel que el gobierno de la provincia que acaba de asumir los va a convocar de inmediato para empezar a discutir lo salarial de cara al año que viene supongo que sí supongo que sí había sido un poco un pedido del frente gremial este claro sí sí bueno nosotros terminamos los tumbos y tironeando al gobierno provincial para a ver si podríamos acompañar un poco más el salario pero bueno la 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 Podemos hablar y podemos aportar medidas y ayudar a nuestra reconstrucción. Miguel, ayer Marcos Lavaña y el equipo económico que se va a hacer cargo del INDEC estaban pensando en una inflación del 35-40% para el año que viene, que seguramente se va a discutir en el presupuesto nuevo que se manda al Congreso, y pensando en la pérdida del poder adquisitivo que han tenido los trabajadores del 15% en estos cuatro años de gestión de CAMEMO, ¿cómo ves la paritaria con el gobierno provincial? ¿Si se puede hablar de algún tipo de número, de algún tipo de pedido? Yo creo que lo que tendría que hacer del gobierno inmediatamente es recomponer el salario en el 20% de ellos, lo que está diciendo a todas las bolsas, que es la pérdida de salario de casi todos los trabajadores. A partir de ahí, a la cláusula de atribución, es automática, por 3 a 10, en la red de cual es la inflación, en esta medida nosotros vamos a poder hacer el componente y vamos a poder mantener el salario. Como con esa dosis, por lo menos olvidando algún tiempo del conflicto salarial, para poder abocarlo a los objetivos, a los edificios, a los jugadores, a muchísimas cosas que podemos hacer. Pero bueno, creo que ya es inmediatamente a cualquier cálculo, a cualquier recomposición salarial, incluir la cáusula de atribución a todas las propuestas salariales, y es inmediatamente necesaria la recuperación de nuestros salarios. Miguel, lo consulto por cómo está el movimiento obrero, y lo vimos la semana pasada almorzando con Alberto Fernández, miembro parte de la CGT, pero cómo está justamente la central obrera. Bueno, todavía no se puede hablar de la realidad, hay muchos sectores, hay sectores que hemos quedado afuera por voluntad, que no hemos compartido, de nuevo, el primer dato, y esta es la conducción que ha tenido hasta este momento la CGT, hay que ir a un congreso donde estén todas las cartas sobre la mesa, no puede ser que se instren los parabones y que no haya ninguna observación del Ministerio de Trabajo, cualquiera puede cantar cualquier número de asiliados, y en realidad hay sistemas electrónicos para llegar a la información genuina en serio, entonces lo primero que hay que hacer es la exploración de padrones, que están actualizados, porque, bueno, sabe que hay organizaciones que, debido a estos planes económicos que hemos sufrido, que han caído en la financiación, que no nos representan los asistenios que representan a nadie, y estoy hablando de muchos gremios de la producción, mientras que en otro caso, los gremios del servicio casi todos han crecido, y los locales también, porque, bueno, las asiliaciones no se están voluntarias, y a través de la lucha, y de una perspectiva gremial, que han desarrollado muchas locales, y también hemos crecido permanentemente, entonces, la regla del juego es que, todos tenemos que representar, realmente la cantidad de las ciudades, y a partir de ahí, bueno, una vez imparable, todo, y ver si es posible, una unidad, una soberanía, y vamos a presentar a la lucha, en un convenio, y batiremos los conflictos. Miguel, hasta el momento, digamos, hay, hay urgencia, porque, bueno, hay, no todos, hay historias diferentes, los dirigentes del movimiento, los tratados son todos iguales, pero los dirigentes, algunos representan, este, modelos sindicales, que, no estamos de acuerdo, en la situación. Miguel, le agradecemos por estos minutos, le mandamos un abrazo, y, bueno, nos faltará oportunidad para, seguramente en el 2020, seguir charlando de los, de los temas de actualidad. Muchas gracias. Bueno, claro. Gracias.